La histórica acusación contra Donald Trump tras la investigación sobre el ataque del 6 de enero y sus esfuerzos por revertir el resultado de la elección del 2020, asevera que tuvo cómplices que le ayudaron en sus esfuerzos criminales. Sin mencionar sus nombres, los documentos de acusación hacen referencia repetidamente a seis co-conspiradores. Fueron las personas que llevaron a cabo la conspiración, los actos de interferencia, colaboradores de su campaña y colaboradores cercanos fuera de la campaña, como el exalcalde de Nueva York, y tratar de que se revirtiera el resultado legítimo de la elección de manera ilegal. Dadas las detalladas descripciones que hace el documento de acusación sobre las actividades de los co-conspiradores, se logró identificar a cinco de ellos, Rudolph Giuliani, Sidney Powell, John Eastman y Kenneth Chisbrough, siendo los principales Giuliani e Eastman. Giuliani e Eastman, porque fueron los que, primero, cuando uno de los conspiradores mismos admitió al expresidente, le pide a su amigo y co-conspirador Giuliani que lo ayude a llevar las premisas falsas que sirvieron de base para intimidar a oficiales electos en Georgia, en otros estados. La identidad del co-conspirador número seis no está clara. La reacción del Partido Republicano, además de afirmar que se trata de una cacería de brujas y persecución política, ensaya una nueva retórica, ataque a la libertad de expresión. Lo que hicieron aquí es una abominación que vivirá en la historia como una de las peores violaciones de la libertad de expresión de un país que solía valorar la libertad de expresión más que cualquier otro país de la Tierra. Ya no podemos decir eso. Según expertos, la razón por la cual aún no se les ha acusado a los co-conspiradores es porque la fiscalía intentaría llegar a un acuerdo de cooperación antes de acusarlos formalmente. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV.